Caguano, hemos visitado decenas de ferias por el país y les prometo nunca había visto una feria tan ordenada, con tan buena estética y además con precios muy razonables. La recorrimos antes, ocho locales con distintas frutas a mil pesos el kilo, durano, ciruela, uva, incluso a mil quinientos pesos la última cereza, que es un producto bastante premium. Lo mismo la sandía, gracias a la producción sobre todo de Maule, que es tardía, está la sandía a precios razonables. La papa, ayer estuvimos en Cañete y vimos cómo el saco de papa, que llegó a estar a cuarenta y cuatro mil pesos, ahí en Cañete, claro, ahí inmediatamente con los productores a ocho mil a diez mil pesos el saco de papa, y acá en la feria muchos feriantes ofertando seis kilos por tres mil pesos, es decir, a quinientos pesos el kilo de papa, y además, porque la gente nos dice, pero subió la naranja y subió la palta, pero por favor, por eso el ministerio, con el presidente Boric, creó este indicador que es mejores alimentos de temporada, y este no es la época de la naranja, los limones también efectivamente crecen de valor, y hay que ir a los alimentos que el propio cuerpo y la naturaleza en eso sabía, los alimentos de temporada, porque en febrero es importante que esté a buen precio la ciruela, el durano, la sandía, los melones, la uva, porque se requiere agua, se requiere agua y eso es fundamental.